Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo del Ni no Kuni. He avanzado un poquito, tenía intuición de ir hacia el Mugil directamente y empezar a grabar desde allí, pero bueno, me ha interrumpido, o sea que, os lo enseño. En el capítulo anterior terminamos haciendo el Templo de los Desafíos, que está justo ahí, ¿vale? Y ahora, nuestro objetivo es ir al Mugil. ¡Oliver! ¿Qué es ese rojillo? Son tus tripas. ¡Oh! Dios mío, mirad allí. Mirad allí dónde. ¿Tiene mala pinta? Pues sí, un volcán en erupción. La fumarola ha entrado en erupción. ¿La fumarola? Sí, ese es el nombre del volcán. Es un volcán enorme que está al oeste de tal. Yo no soy hombre de libros, pero creo que es que por eso aquí se está tan calentito. No debería estar entrando en erupción. Hay una roca enorme que tapa el cráter. ¿Se habrá movido en la roca? Después de cientos de años, imposible, a no ser que lo hayan dado un buen empujón. No hay ninguna historia antigua que mencione que la piedra se mueva en el pasado. Tenemos en nuestras manos una catástrofe sin precedentes. Válgame, Almujid corre peligro. Tenemos que ir a la fumarola. Perdona, tenemos que volver a colocar la roca y detener la erupción del volcán. Si no, Almujid se achicharra. Qué chistoso. Ahí hace un calor de mil demonios. Y a su lado, este desierto, es una nevera. Será una barbacoa, Drippy. Pero no me habías traído aquí para salvar el mundo. En toda la boca. Va sobradísimo, Oliver. No queda otro remedio. Tienes razón, hemos superado los desafíos. Podemos hacerlo. Drippy, cagao. Vete por ahí, duendecillo de miércoles. Venga, a la fumarola. Vamos. Vale, este es otro tío. Al igual que el tío que pierde los diarios. Y al igual que unos viajeros que ya hice la misión secundaria. Ahora pasaré por ellos, los enseño quiénes son. Este no lo vamos a encontrar durante todo el juego en muchos sitios. Este, ¿quién es? Derwin es un tío que nos va a pedir siempre unimos. Siempre quiere que le enseñemos unimos. Entonces tenemos que ir, capturar los unimos que él quiere. Ya está, traérselos y enseñárselos. Y ya está, solo quiere que hagamos eso. Por ejemplo... Mira, nos está pidiendo que le traigamos un unimos de esos que tiene forma de plátanos. Esos tochos gordos, que están por aquí por el desierto. Y el del turbante morado, se llama Turbandido. Y ya está, les traemos estos dos y ya hemos hecho la misión secundaria. Bueno, pues ya lo haremos. Los otros que os mencionaba, además... Tienen que estar por aquí rondando. O sea, rondando no, están quietos. Están estáticos. Son esos que están ahí al fondo. Esos dos también son viajeros. Y las misiones secundarias que tienen es que siempre el marido le pasa algo. Pierde... Se descorazona, ¿vale? Este de aquí. Y le falta a veces coraje, otra vez le falta bondad, otra vez le falta lo que sea. Te lo vas encontrando durante todo el juego. Este ya lo he hecho yo, o sea que... Ahí te quedas. A ver... No estás... Pues nada. Vamos a continuar hacia la fumarola. Bueno, estamos llegando aquí ya a la fumarola, a los pies de la fumarola. Fijaros. Aquí está el primer único. De los que en el capítulo anterior, que nos dieron... Nos ofrecieron... Nos ofrecieron tres. Uno de ellos está ahí, ¿veis? El gusarapo. Ya os advertí de que este... Tardaremos muy poco en verlo. Entonces, pues si lo queremos, lo capturamos ahora y ya está, ¿no? Aguanta bastante el cabroncete. Este es tipo rollo lucha, ¿sabéis? Entonces, pues físicamente cuesta. Pero bueno, en esta zona de aquí es fácil. Es fácil porque... Más que nada les rocías a todos con agua y ya está. Y... Ahí está, usarapo. Bueno, también nos dieron, gracias a pasarnos el templo de los desafíos, nos dieron un hechizo que se llama puente. Con el que, si no fuera por él, si no nos lo hubieran dado, no podríamos haber avanzado por aquí, ¿vale? O sea, que sepáis que este juego lo tiene bien meditado, ¿vale? Tú no puedes ir por donde no tengas nivel para acceder, ¿vale? No es un Dark Souls esto. Que si no tienes el nivel necesario, da igual, te dejan pasar y te revientan el culo. No, no, no. Aquí no pasa nada. Mira, este es un río de lava. Oliver, ¿tendrás algún hechizo que no sirva para cruzar? Pues sí, ahora sí lo tengo. Antes no lo tenía. ¿Dónde estás? Puente, 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 puente. Mucha gracia. Y ahora, por favor, dime que por aquí, uno de esos dos objetos, que creo que es el de la derecha, tiene que ser semillas de no sé qué. Ahí están, las semillas picantes. Me hacen falta para una misión secundaria. Oh. Bueno, vamos a pelar un poquito más. Otro de los mismos. Nada. Mira, el frito no lo vamos a cargar en un segundo, ya veréis. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Salpicadura. Frito. Frito. Estás frito. Vale. Voy a ver si puedo coger este objeto antes de que me interrumpan. Drongo ya me puede evolucionar, ¿vale? Flor Ponzoña. Drongo ya puede evolucionar, lo que pasa es que no tengo todavía la perla de tipo luna. La perla de tipo luna. Bueno, he tenido que pegar un cortecillo, por eso me he cambiado de ropa, que el otro que habéis visto hasta ahora lo hice ayer. Vale, vamos pa'lante. Vale. Pues nada, la fumaruela, vamos a ir hasta arriba para taparla, eso es lo principal que tenemos que hacer. Por ahí a la izquierda, a lo mejor hay un cofre, pero bueno, salida no hay, eso estoy convencidísimo. Vale, a ver. Acabo de pelear contra unos, ¿vale? Pero lo habré cortado seguramente. Era simplemente un perro peleón y un free tango de esos. Ya está. Nada fuera. No hay nada. Solo está el robotito este, que ya os comenté en el... en la arboleda dorada. Pues que son para una misión secundaria del final del juego, ¿sabéis? Entonces no voy a hacer nada con eso ahora mismo. Cofre morado. Buah. Vamos a continuar. No es... No es muy largo la fumarola esta, que yo recuerdo. Eh, el demonio. Oh. Este no sé qué le afecta. Creo que nada. Ya, eso tampoco. Eso es súper fuerte. El de los... El de los... El de los brazos que parecen cornamentas de... De cordero. No sé, por decir algo. Hostia, ¿no le afecta al físico? No, no le afecta al físico. ¿El rayo? Voy a probar con agua. Pues se le ha cargado solo el otro, ¿eh? A este no le afecta al agua. A ver, le afecta a lo físico. Bueno, normal. Buah, qué buenos leñazos que pega, tío. El... El drongo. Me acaban de dar una perla planetaria. Ahí está. La lunar. Bien, drongo. Vente para acá. Tengo ya tres perlas. Ahí está. La solar, la lunar y la planetaria. Este necesita una lunar. Y se transformará de drongo a brongo. Tío. Pues ahí lo tenéis. A ver. La ha subido un poco la agilidad. Se la quiero subir un poquito más, porque es que el pobre... Es lento como el solo. Anda, cómete un polo. Y este es tipo sol, pero no puede evolucionar. Nah, ya está, ya está, ya está. Déjate. Déjate. Ahorra, ahorra. Para el resto de la aventura. Que aún falta un huevo, tío. Súper largo el puñetero juego este. Y además falta una cosa, aunque no hemos visto. Que es una marmita con la que puedes hacer alquimia. Y lo haces con... Bueno, con un montón de cosas, ¿no? Entonces... Todos estos caprichos que ahora mismo estoy gastando... Luego me pueden venir bien para otras cosas, ¿sabéis? Entonces... No sé si me conviene gastarlo... Tan a la ligera como estoy haciendo ahora mismo. Pero bueno. Vale. Eh... Para izquierda... A ver, qué mierda hay aquí. Bueno, más bichos, evidentemente. De esto me voy a encontrar a patadas... Durante toda... Todo el recorrido. Sandwich. Vale. Este... Voy a abrirlo todo. Voy muy justo ahora mismo a DPM. ¡Oh! Manto de llamas. Pero que... Ya tengo uno. Pero que tengo que ahora lo compré en la tienda. Es... Es lo malo. Y la pluma de Fenix que me viene bien. Por si me muero. Que son súper caras, tío. Y me alegro. Me alegro de que lo sean. Porque... Hay un problema, por ejemplo, en los Final Fantasy que... ¿Con que vayas con colas de Fenix? ¡Aquí vamos! En la historia... Ya no te mata, mi Dios. El problema son los del final. Eso sí que te pueden matar. Porque te mataron todo de vivo, pero... Si no... Me acaban de dar una zanahoria fresca. Zanahoria fresca, chaval. Aquí. En el puerto volcán. O sea que... Cuidado. A lo mejor, como nos despistemos, nos vamos a encontrar un helado. Helado fresquito. Yeeha. No. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Me he cagado, tío. Digo, se me rompe también esta consola. Pero bueno, ese temblor ha sido tremendo. Uy, que se nos viene encima. ¿Qué pasa? Ahora viene el grande. Mi farol no se equivoca. Está a punto de estallar. ¿De verdad lo notas? ¿Acaso lo dudas? Soy el alto gran maestro de los duendes. Es para mí... Esto es para mí pan comido. Venga, hay que detenerlo. Tienes razón. Venga, tira para arriba. Vale. Supongo que os estoy recordando los combates porque... Más que nada porque ya habéis visto todo, ¿vale? Todos los bichos. No hay ninguno nuevo. Vale. Por aquí recto hay otro cofre. Luego a ver si con cuidado cuando vuelo para atrás. A ver si consigo esquivar al bicho que se haya plantado ahí. Ah, pero candente. A lo mejor es tipo fuego, entonces aún no me conviene ponérmela. Pero más tarde sí. Uf, pero 15 de daño, ¿eh, tío? De momento me la pongo. Pero si veo que hay algún enemigo que se me acerque que es tipo fuego... Maldición. ¿Eh? Nah. Vale. Esa espada que acabo de pillar me vendrá bien cuando terminemos el volcán. Porque tiene tipo fuego, entonces no... Contra estos bichos no me sirve. Bueno, contra la mayoría de estos bichos. Hay algunos que no... Este, por ejemplo, no es tipo fuego. Este no pasa nada si le zurro con la espada esa. Pero hay otros que... El perro peleón, por ejemplo, no le afecta. El fritango tampoco le afecta. Fritango, o como se llame. Mientras que hay... Pues eso, que hay otros... Por ejemplo, el demonio este no sé si le afecta o no. Venga. Vamos a avanzar un poquito más. A ver. Ah, ya hay un cofre de esos de color verde que aún no puedo conseguir. Por todas las cochiqueras. No hay salida. Incordio. Bueno, podrías intentar congelar esa lava. A la prueba... Ah, sí. No me acordaba de esto. No me acordaba de esto. Qué pesimistas, ¿no? Si solo es un puto volcán. Adiós, mundo cruel. Sí, al mugid. Pero el resto del mundo no. Tenemos tres minutos. Te lo marcan. Mira cuántas veces. Tres minutos. Un momento. Eso no es nada. ¿Estás seguro? Tengo pinta de humorista. He dicho tres minutos. Tres, tres, tres. Ciento ochenta segundos. Venga. Vamos allá. Esto comparado con los juegos de Play 2 no es nada. Te he acostumbrado yo a... Ahí está. Ah, esto. Y más difícil todavía. Spiro, Crash... Anda que no habían pocos. Sly, Jack, Ratchet. Por suerte en este tramo no hay enemigos, tío. Porque mira que me tocarían las narices, ¿eh? Oh. Antes hablo. Venga. Pues esta partida, ya te digo, ¿eh? Que es... La tengo empezada el otro día. Y no recuerdo más o menos por dónde iba. No sé qué os contaría. Recuerdo que cogí las semillas justo abajo al pie del volcán. Tendríamos que haber ido al Mojid. Lo que pasa es que tuvimos que pasar por aquí primero. Y al Mojid tenemos que ir para hablar con el Rashidi que nos diga a ver si conoce a más sabios y tal. Para que nos sigan adiestrando. Y eso es lo que tenemos que hacer después, cuando consigamos tapar el volcán. Pero bueno. Aún falta para eso. Falta pasar este capítulo. Que es el volcán este. Ya está. Pero después de eso ya empiezan cosas más guapas, ¿eh? Vale. Bueno, he pasado este transmito de aquí, ¿vale? Pero me han estado interrumpiendo y mira, me... Lo corto todo de golpe y ya está. A ver. Lo que estaba diciendo. Hasta... Joder. Me cago en tu puta madre. Vale. Lo que iba diciendo. Hasta este punto todo es muy rollo tutorial, ¿sabéis? Todavía. Y... Y después de esto ya empezarán a venir cosas mucho más guapas. Capa vaporosa. Ah, espérate. Que antes me han dado algo. Ah, pero creo que ya tenía puesta una, ¿no? Sí. La capa esa. Tengo otra. Y... Lo que me acaban de dar ahora, ¿qué es? Ah, el manto este. Oh, genial. Pues... Es una pena que solo puedo llevarlo con la yande. Que no lo utilizo. Pero mira, por lo menos a este le puedo dar esto. Ala. Para ti. Vale. Porque a estos no puedo darles, ¿no? No. Pues a nayande. Aquí. El manto. Y ya está. Vale. Y... Bueno, pues eso. Vale. Más que nada, que lo sepáis. Que después de pasar el volcán y todo el rollo... Ya hay cosas más, más interesantes, más guapas. No sé si ahora iré justo de tiempo porque me estoy entreteniendo bastante por aquí. Hablando y tal. ¿Corre? ¿Corre? ¡Uf! Nah, estoy cerca ya de la salida. Ya casi estamos. No es un mal lugar para irse al otro barrio. Pero... A ver, allá vamos. Pero no había dicho que solo teníamos tres minutos. Recuerdo haber oído claramente y más de una vez. Sí, pero bueno, es un cálculo aproximado para marcar un objetivo. ¿Comprendes? Vale. O sea, que en verdad teníamos más de tres minutos. El tío lo ha hecho solo para meternos prisa y que no nos entera tengamos. ¿Vale? ¿Vale? You came, boy. As I knew you would. ¿Es que? Crinkey es fliambienta. Shaddaá. ¡Shadar! ¿Huh? Tengo un pequeño traje de mi propio para ti. ¡Ever! ¡Vámonos a mí! ¡No me da tiempo, tío! ¡En la cola! Pero si no me deja marcarle nada. Espérate, antes de nada hay que curar al tonto este, que se está muriendo. ¿Dónde vas? ¡Dronco de...! ¡Hola! ¡Se ha bugueado! ¿Te crees que es normal? ¿Que se me tiene que buguear ahí? Es ridículo, tío. Es ridículo. ¿Cómo os ha bugueado, tío? Anda, que vaya puta mierda. ¡Bronco, no te me vuelves a buguear, ¿vale? Guapetón. ¡Uy! Y yo verdaderamente podría poner a esquivar un poco sus ataques. Sí, eso. Va, voy a cogerle un rato a él. Porque está haciendo el... El... El loco, pero de una manera. Vala dorada, tío. A ver si me sale la bola dorada. En esta me tiene que salir porque el combate es más largo. Como se vuelva a morir, lo dejo muerto, ¿eh? O sea, picadora 7. No puedo porque no tengo tal. Creo que lo esquivo, ¿eh? Yo lo he esquivado. Y el otro creo que se ha mu... No, no se ha muerto, pero casi. Y la bola dorada no aparece. Se ha muerto. Pues que le peten. De momento no lo pienso revivir. Por dos motivos. Primero, que estermi la espada es de fuego. Eso es lo primero. Y lo segundo, que solo me queda una pluma y de momento no lo pienso gastar. Bramido, bramido, bramido. Buena, buenísima. Fallo. Muy bonito el fallo. ¿Y la puta bola dorada? ¿Para cuándo juego? He perdido la posibilidad de tirarle la bola dorada. Por intentar cogerla con bronco. En vez de con... Con cualquiera. Y claro, como bronco más lento que la puta hostia, pues nada. Ahí se ha quedado la puta bolita. Estoy hasta los cojones, nen. De no poder tirar nunca ninguna puta bola dorada. Desde el primer capítulo llevo diciendo... ¡Hay bolas doradas! Voy a tirar bolas doradas. Ni una puta bola dorada, nen. He tirado... Mira, ahí aparece. ¿Sabes qué te digo? Bueno, va, sí. Espérate, espérate que aún me van a matar. Espérate. Espérate. Ya verás. No me los ha matado. Vola dorada. Bronco. Cógela. Y se va. Bronco, eres una puta mierda, tío. No me lo voy a coger. No me lo voy a coger nada. 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 Pues nada. Ahí está. Ahí está el maravilloso sistema de las bolas doradas. Bajan, están dos segundos y se piran. Y si tú tienes un unimo lento que no te da tiempo de cogerla, pues te jodes. Y ya está. Nada. Es una puta mierda. Porque no lo voy a coger con Oliver. Que Oliver tira una bola de fuego con la bola dorada. Me tiene que dar tiempo, nena, a cogerla con otro. Easy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!